hola hola ya regresamos hay alguien por ahí vamos a ver los comentarios tuvimos un problema técnico pero me gustaría que alguien escriba para saber que están que estamos de regreso bueno esperemos que sí los veo desde brasil dice me gusta mucho escuchar sus historias y espero que este año haya lives más a menudo y muchas más historias perdón por mis errores de traducción no no se preocupe saludos hasta brasil tuvimos ahí sabes que volvió el bicho no 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 como pero será otro bicho miren este lugar fue creado en aquellos tiempos difíciles del encierro cuando un bicho travieso se pasó de bicho y nos mantuvo encerrados por un rato así fue osito pero salimos adelante salimos adelante verdad jenny verdad candy marisol nunca nos cansaremos de agradecerles el que nos hayan acompañado y pues déjenme decirles que ahora en la ciudad de méxico estamos muy muy activos saludos a hilda aurora carrillo ahí mi hernández para brandon laurí gladius casi ahí está gladius y bueno pues quiero recordarles que ya muy pronto estamos de regreso en el teatro hidalgo con nuestro espectáculo familiar viene de ahí juan cuentos de bichos que habrá de incluir la cigarra y la amiga el piojo y la pulga lucha la cucaracha cucha que estamos escuchando ahora un clásico del grupo cántaro a partir de cuando va a estar el teatro mariván a partir del domingo 4 de febrero de este nuevo dos mil veinticuatro donde pues en el magnífico teatro hidalgo ubicado atrás del palacio de bellas artes domingos 13 horas los esperamos no nos fallen mis cuotas cuentos de bichos saludos 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 ay por ahí ya te vi lonosa ya te vi porque nos congelaste la imagen no se vale sara lelí garcía silva se congelaron por tanto frío exactamente señorita ahí estaremos jéssica macay no jéssica siempre nos acompañó laura morales luis burgos a ver donde está eres excelente cantando cuentos maravillosos llenos de alegría imaginación muchas gracias luis alicia cruz mariana gómez quien más anda por ahí muchos saludos a javier juan pilar buendía ah que qué le voy a pedir a los reyes ay te voy a ahorita te platico jenny repostera lupita juan escamilla ay lupita juan escamilla por ahí anda muchas gracias lupita por tus regalos por tu carta no 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 es un clan fantástico ese juan escamilla que relajo echan marivano está me escondo debajo de la mesa cuando vienen los juan escamilla pero te sacan y bueno empiezan todos a bailar saludos a los juan escamilla saludos desde puebla vivas oli lucero carmen velásquez norma flores irena camacho guadalupe por ahí anda lupita juan escamilla saludos desde oaxaca ojalá vuelvas pronto por acá me gusta mucho tu trabajo muchísimas gracias mafer olga olga osuna torres que siempre está pendiente de nuestro face jes retis te agradezco mario por darle tanta ilusión y felicidad a nuestros niños por favor envíale un saludo se me fue a quien ir al saludo aquí está gracias alan a mi princesa se llama ay me y que ama mucho entendible comprensible a los sitios ya es mi show para el teatro mariván el show de asías invitado especial mariván martínez cuenta cuinzen tienes razón no si si lo voy a hacer asías no eres muy buena inversión muy buena inversión rodríguez gabri amé tu obra de navidad de cuentos porque salí yo ah bueno hubo muchas otras cosas asías eres un extraordinario artista muchas gracias muy divertida la interacción con osías como va a ser de otra cosa mariván uy bueno pues yo creo que ya fue mucho rollo dices que eres cuentacuentos y como que no vemos luces pa luego es tarde cuenta 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 tienes toda la razón osito los invito ahora a soñar despiertos a la parte medular de este face que son los cuentos juega a continuación tengo para ustedes del maestro Tony Ross un cuento de hadas faltaba una hora para la merienda y Ana se aburría porque según ella el libro que le regalaron para su cumpleaños era bobo se titulaba cuentos de hadas ¿Hadas? ay ¿qué hada podría vivir en esta ciudad tan fea? decía Ana mirando su oscura calle bajo la lluvia ¿por qué los libros no tratan sobre cosas reales en vez de inventar tonterías todo el tiempo? afuera la lluvia se detuvo a lo lejos un pajarito empezó a cantar Ana aventó su libro al suelo y Tarugata su mascota despertó espantada de su siesta Ana salió al patio y comenzó a botar una pelota cada vez más alto demasiado alto tanto que desapareció detrás de una barda la niña se trepó al bote de basura y se asomó el patio de la casa de la vecina era idéntico al suyo solo que todo estaba del lado contrario saltó la barda y sintió raro como si estuviera cruzando a otra dimensión de pronto una anciana abrió la puerta trasera Ana se puso pálida y explicó lo de la pelota pero la anciana sonrió y dijo hola Ana ¿a qué hora regresa tu mami? a las ocho entonces toma tu pelota y entra un momento a hacerme compañía yo soy la señora manzanilla la amable viejecilla le invitó unos biscuits con mantequilla y mermelada de chavacano y una tacita de té Ana se preguntó ¿cómo es que la señora sabía su nombre? nunca la había visto de hecho pensaba que esa casa estaba vacía después le platicó sobre los tontos libros de hadas que le regalaron ¡ah! así que no crecen las hadas dijo la anciana ¡no! continuó la niña no existe eso de la magia ¡ay! a ver pruébalo continuó la señora manzanilla no se puede probar la dama se acomodó en el sillón ¿alguna vez has tenido un momento mágico? dijo la señora durante su conversación no yo creo que sí una tarde de verano por ejemplo en el que el clima es tan lindo y tan cálido y el atardecer tan maravilloso que parece que el mundo se detiene o por ejemplo cuando ya vienen los reyes magos y puede sentir la felicidad en el aire eso es mágico supongo que sí susurró Ana aún no muy convencida nunca hagas a un lado lo que no entiendas hija hasta yo podría ser un hada usted pero dicen que las hadas son pequeñas y bonitas ah pero si nunca las has visto y dices que no existen ¿cómo sabes que así son? también podrían parecer viejas y feas todo depende de cómo se sientan cuando están tristes podrían verse horribles pero cuando están contentas a lo mejor se vuelven tan finas jóvenes y delicadas que parece que flotan en el aire ah entonces si usted fuera un hada sería un hada muy triste supongo que sí pero la belleza depende de con qué ojos se mire hija la belleza puede estar en la bondad de un corazón en la generosidad en la risa de un niño en la luz que hay en el alma no solamente depende de si tiene uno arrugas canas y una que otra verruguita claro dijo Ana usted tiene razón ¿puedo volver mañana señora manzanita? manzanilla pero si gustas me puedes decir así manzanita me gusta ah pero deberás avisarle a tu mamá que estás conmigo sas adiós Ana finalizó la señora manzanilla y cerró la puerta de su casa otro día la mamá de Ana quien trabajaba todo el día en una fábrica de hilados permitió a la niña ir con la buena señora manzanilla a comprar dulces a caminar junto al muelle y a ver a los barcos que llegaban del sur si usted es un hada continuó la niña machacando siempre sobre el tema ¿por qué vive en esta ciudad tan triste tan sucia? ah yo siempre he vivido aquí dijo la señora el mundo de las hadas también está aquí y ahora solo que tú no puedes verlo la señora sacó una moneda de su bolsa mira es como si tú vivieras en un lado de esta moneda y las hadas vivieran del otro lado están juntas pero no pueden verse ay que bonito dijo Ana es como cuando mi tío Moe canta en la regadera lo oigo pero no puedo verlo ándale si más o menos en el mundo de las hadas hay hierba hay flores mágicas allí donde está el cemento solo que tú no puedes no puedes verlo la niña y la anciana siguieron caminando compraron paletas de fresa de limón y se dirigieron al mar algunas veces Ana un hada puede introducirse en tu mundo y si tienes suerte es posible que llegues a verla o tal vez esté tan cerca de ti que no la puedas ver por intentar encontrarla allá en el horizonte o en una flor o en el arco iris siga manzanita suplicó Ana saboreando su paleta por supuesto otro día hija otro día ahora debo regresarte a tu casa otro día en la escuela Ana preguntó a sus amigos si creían en las hadas inmediatamente se convirtió en la burla del salón hadas estás chiflada Ana claro que no existen yo sabía que eras tonta pero no tanto le dijo el bribón de Matías el niño más antipático del colegio mientras le sacaba la lengua en el recreo al mismo tiempo que otros le seguían por todo el patio saltando y burlándose a su alrededor Ana se alejó de ahí se fue a meditar a su lugar favorito sobre una colina ¿por qué no podía creer lo que deseaba creer? ¿por qué no podría preguntar lo que quería preguntar sin que se ofendiera la gente? a la señora Manzanilla le podía preguntar todo y ella siempre tenía una respuesta para ella siempre la respuesta a veces le traía otras dudas pero en todo momento esa respuesta le hacía pensar le hacía reflexionar le hacía sobre todo imaginar ni siquiera con mamá podía hablar tan sabroso ella era buena pero siempre estaba cansada triste y miraba al vacío mientras le daba de cenar como si vivieran otro mundo un mundo gris callado un mundo sin tiempo un mundo sin hadas mientras el cielo se teñía de colores Ana seguía pensando en lo que le dijo la buena señora Manzanilla las hadas pueden estar allí en los colores de un atardecer otra tarde mientras las nuevas amigas preparaban galletas ahora con mermelada de zarzamora Ana preguntó yo sé yo sé que no existen las hadas porque cuando se me cayó un diente mi mamá me dijo que lo pusiera debajo de la almohada y que tal vez una hadita me lo compraría así y qué pasó al día siguiente descubrí seis monedas ahí pero luego encontré mi diente en una cajita donde mamá guarda sus tesoros envuelto en un pañuelito tal vez tu mami deseó conservar tu diente para siempre como eso como un tesoro porque eso eres para ella Ana y entonces el hada al saberlo se lo trajo también de regalo durante el sueño la señora no era como otras viejitas no se cansaba y siempre tenía para Ana una respuesta para todo y comía las cosas más extrañas té y café como todo el mundo pero decía que el agua que ella usaba se la regalaban las flores con el rocío de la noche y luego la almacenaba en un barril algunas veces salía a recolectar moras silvestres y parecía perderse entre las matas cantando pero cantando en un idioma que Ana no podía entender se busso salsay solamintalodí centílomino milo ¡Gracias! ¡Gracias! Esa tarde, de vuelta a casa, la pequeña Ana se encontró con su tío Moy. Estaba dando de comer a sus palomas mensajeras. Cuidarlas y entrenarlas era una afición que le hacía muy feliz. Tío Moy, tío Moy, ¿existen las hadas, tío Moy? Preguntó Ana otra vez. Vaya pregunta, chavalía. Pues yo no lo sé, hija. Yo no puedo decir que sí y tampoco puedo decir que no. Nunca he visto nada. Pero a ver, tampoco he visto a ninguna de mis palomas mirar un mapa para llegar a donde las envío. Y mira que a veces las mando hasta donde Cristo perdió la chancla. Pero siempre regresan, ¿verdad tú? Siempre regresan conmigo a casa. ¡Uy, qué bella! Así que, pues eso de las hadas sabe Dios. Tal vez es un hada la que les dirige el tráfico allá arriba, Ana. ¿Qué te parece? A medida que pasaba el tiempo, una muy sólida y hermosa amistad surgió entre Ana y la señora Manzanilla. La viejecita estuvo presente para aplaudirle cuando la niña desfiló con su escuela en el carnaval, al cual su mami no pudo asistir por el trabajo. Pero el día fue luminoso y alegre. Si usted fuera un hada, podría ser magia para que este día durara para siempre, Manzanita. Para siempre, con mi amiga Manzanita. Y válgame, yo no podría, hija. Las hadas no tienen más magia que la que tú tienes. Ellas creen, por ejemplo, que ustedes los niños hacen magia. ¿Cómo es eso? Sí, los niños hacen magia con sus cuerpos. A diario son distintos. Les salen dientes nuevos y aumentan de tamaño sin importar cómo se sientan. Las hadas, ah, ellas cambian de distinta manera. A veces son jóvenes, a veces viejas. El cuerpo de los niños es milagroso y eso, eso es magia para ellas. A medida que los meses se transformaron en años, el cuerpo de Ana hizo magia y creció. Dejó la escuela y comenzó a trabajar en la fábrica de helados donde laboraba su mamá. La señora Manzanita siguió siendo su mejor amiga. De vez en cuando hablaban del pasado y de cómo la anciana, que ya no se veía tan anciana, solía intentar que la niña creyera en las hadas. Es curioso, pensaba ahora la joven Ana. Manzanita no se ve más grande que cuando la conocí. De hecho, cada vez la veo más joven. Luego, Ana conoció a Camilo, quien era su supervisor en la fábrica. Para entonces, la madre de Anita ya había pasado a mejor vida y Manzanita estuvo con Ana para confortarla en esos momentos. Ana y Camilo se cayeron muy bien de inmediato y al poco tiempo se casaron. La señora Manzanita asistió a la boda, pero aunque se colocó a un lado de la novia, no apareció en la foto. A Ana le pareció extraño, pero bueno, se deleitaba al contar con una amiga tan fantástica. Ahora la gente pensaba que Ana y la señora Manzanita eran hermanas. Los tres pasaban días maravillosos donde abundaban los juegos, las bromas, piquenics y canciones. Pasó el tiempo y Camilo, el esposo de Anita, tuvo que ir a pelear en una tonta guerra. Y nunca, nunca volvió. La señora Manzanilla estuvo también junto a Ana en esos momentos difíciles. Ana se sentía perdida sin Camilo. Ahora la joven llamaba a su amiga por su nombre de pila, Margarita. Pasaron los años y la tristeza por Camilo se transformó en recuerdos alegres, tal y como Margarita había predicho. Pero al tiempo que Ana envejecía, Margarita aparecía. Rejuvenecer. A veces, las dos se sentaban a ver la tele juntas. Y Ana pensaba que su amiga era ya más bonita que las modelos de los comerciales. Pero sobre todo era más bonita por el brillo de sus ojos. En la tarde salían a caminar por las calles y ahora Ana usaba el bastón de manzanita. Y es que las amigas de verdad tal vez nunca advierten sus cambios mútuos o no les otorgan importancia. Lo importante es la conexión que hay en el alma. Anita a menudo pensaba que Margarita Manzanilla podía muy bien ser el nombre de un hada. Pero no, las hadas no existen. Esas son tonterías. Disparates. Reflexionaba. Las hadas no existen. O tú, ¿qué piensas? Y colorín colorado, de paleta y mermeladas, aquí acaba entonces este cuento de hadas. Gracias al maestro Tony Ross por permitirme realizar esta adaptación de su libro Cuento de Hadas, A Fairy Tale, el cual el autor dedica para Katy y Zoe. Ha sido editado, por supuesto, por el Fondo de Cultura Económica, dentro de su fantástica colección A la orilla del viento. ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Les gustó el cuento! Gracias por estar aquí, Nuria Vargas, Sam Roberts Clayton. Te mandamos un abrazote, Belém y yo. ¡Qué bonito! A ver, ¿cuándo vienes a Orizaba? Saludos de Anita. ¡Hola, Anita! ¡Otra Anita como la del cuento, Mariván! ¡Exacto! Mi ahijada de chiquita me llamaba Hada Madrina, dice Elba María Ramírez Castillo. ¡Ay, Erika Mayela! ¡Muchos saludos para Erika Mayela, por supuesto! Le encanta el cuento, le da un cien. ¡Saludos a Osías de Magdalena! ¡Qué bomba, Elena! Marta Nieto nos manda thumbs up, como dicen. Vicky Sánchez, muchas gracias por su comentario. Wendy Díaz, hermoso cuento. ¡Qué talentoso! ¡Muchísimas gracias! ¡Saludos hasta Coahuila! Quetzalamar, Osito Sías, mi nena Macarenita. ¡Macarenita! Un saludo para Macarenita, Mariván. Y un picorete. Leti Sayumi, saludos a Axel Jesús Ceballos. Maldonado Ceci, muy hermoso cuento. José Chávez, asombroso verlo en vivo, maestro. Muchísimas gracias, José Chávez. Gracias, gracias, gracias. Nena Magorre, me encantó. Saludos y bendiciones. ¿Quién más anda por ahí? Mayra Badena. Saludos. ¡Hasta San Luis Potosí! Muy bien. Gracias por estar aquí. Me gustó mucho el cuento de Ana y la señora Manzanita Mariván. Una nunca sabe de dónde, de dónde puede saltar una hadita traviesa. Así es, Osito. La magia de las hadas puede estar en la bondad, en la risa de un amigo, en un atardecer, en la caricia de un bebé. Cada cuento tiene su magia, sus hadas. Así es. Uy, me encanta el mundo de la magia y de los cuentos. Por eso escribes y grabas muchos de ellos para nuestros cuates, ¿verdad, Mariván? Así es, Osito. Bueno, pues cuenta, cuenta, cuenta y abre tu changarro, cuentacuentos, Mariván. A continuación, quiero compartirles información sobre el material que hemos cultivado aquí para ustedes en A Soñar Despiertos. ¡Viene de ahí! Desde hace 20 años, hemos propuesto para ustedes una colección de audiolibros, de discos de cuentos, para niños y jóvenes llamada Un Rato para Imaginar. Bueno, esta serie contempla leyendas mexicanas, cuentos de Oscar Wilde, como el gigante egoísta, el ruiseñor y la rosa, fábulas, cuentos sinfónicos. Y tres homenajes, por supuesto, a Francisco Gabilondo Soler Cricri, de cuya obra le honra ser embajador desde hace 15 años. Y, claro, muchos cuentos más. Asimismo, me ha deleitado el escribir, escribir varios libros para niños. De nidos, estrellas y girasoles. El niño Vincent Van Gogh, por ejemplo. Texto que nos sorprendió al ser premiado como mejor libro infantil del año por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Dimos seguimiento a este trabajo con, de niñas, disfraces y un soneto, la infancia de nuestra décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Y, claro, respetando las distancias entre estos gigantes del arte universal y un servidor, propuse igualmente un texto autobiográfico que lleva por título Güerito de Rancho, anécdotas de un niño actor mexicano. El cual, a manera de cuento, comparte mis inicios como niño actor, mis aventuras de la infancia, mi relación con mis padres, mi madre hermosa, Margarita Isabel, mi relación con mis maestros, con mis amigos. Güerito de Rancho. Incluye, por supuesto, por añadidura, muchas fotos del álbum familiar. Y más recientemente editamos Fantasía Zoológica. Poemitas para peques. Un compendio de poemas para que con un minicuento en verso de animales variopintos, acerquemos a los niños al mundo de la poesía, pensando que cada noche los invitaremos, a través de la literatura, de la rima y de la magia, al sueño. Todos estos libros, todos estos discos han sido ilustrados por el genial artista Juan G. Dobbios. Ahora, de igual manera, está por supuesto disponible mi libro Vincent Girasoles contra el mundo. Biografía y dramaturgia sobre Vincent Van Gogh. Artista cuya vida, cuya trayectoria me han retado en los últimos seis años como actor, como escritor y productor escénico. Complementan esta biografía, todo este material, por supuesto nuestros peluches del Facebook Live, ataviados para el invierno, ya listos para recibir a los reyes, el Osito Cías, su tierna hermanita Melosa, la siempre pícara prima pomposa, y por supuesto no podía faltar la mascota de México, Cricri, el grillito cantón. Aquellos que estén interesados en adquirir este material lo pueden hacer vía mensaje de texto en nuestras oficinas, por WhatsApp, ahí está Malena, mi asistente, 55 37 33 36 41, 55 37 33 36 41. Los atenderemos con el mayor gusto. Y así, cerramos tiendita. Saludos, saludos, saludos. Gracias por la recomendación. Olga Osuna, ¿quieres agüita o si es? Sí, yo te voy a decir. Por ahí anda, le falta pomposa a Jenny. Sí, Jenny, por acá anda tu pomposa. Ah, ¿qué ovole? ¿Cómo estás? Por ahí anda, che, che, ese artista oaxaqueño que nos hace los dedí títeres. ¡Feliz cumpleaños a Isabela Cruz Alonso! Laura Morales Hernández, ya tenemos todo perfecto. Saludos desde Tehuacán. Malena es una bella persona. Muchas gracias, Laura. Ahí le van flores, male. Jessica Macay, por ahí anda. Todo está rete bonito, dice Jenny. Jenny Ross, ya tenemos la colección. Me encanta, solo nos falta la ropa navideña. Muy bien, perfecto. Leobardo Dolores, bueno, y vendrá también de Niños Pianos y un grillito, ¡el pequeño Gabilondo! Claro, con eso vamos a celebrar el cumpleaños número 90 de Cricri. ¡Oye, qué bien se ve para sus 90 cuentacuentos! ¡Saludos a Male, Diana Patricia, Pilar Buendía García, Sirena Camacho, María Aurora Vázquez Valerio. ¡Saludos a Lorenzo! Muy bien, saludos a Lorenzo. Ya estoy muy emocionado de saber qué me van a traer los Reyes Magos mañana, Mariván. Claro, Osito. Vi que escribiste una carta muy larga a nuestros sabios astrónomos. ¡Astrónomos! ¿Astrónomos? Pues no que reyes. Ah, pues fíjate que aunque se dice que fueron de real estirpe, no hay mucha evidencia de que los famosos tres Reyes Magos hayan sido reyes, sino más bien científicos, observadores de las estrellas y de sus fenómenos. Por eso se guiaron por la estrella. Así es. De hecho, se piensa que la famosa estrella de Belén pudo haber sido la conjunción entre Júpiter y Saturno. Pero en la historia navideña nos gusta pensar que esta estrella guió a los sabios hasta donde había nacido Jesús. Estos nobles caballeros trajeron regalos para el niño Dios. ¡Eh! Eso sí me lo sé. Fíjate. Oro, incienso y mirra. ¡Ay, bravo! Fuerte aplauso para el Osito Sías. ¿Y tú sabes, por supuesto, por qué esos regalos específicamente? ¡Claro! Pues porque ese día no encontraron abierta la tienda de los juguetes. No aguantan nada. Puede ser, Osías. Pero algunos dicen que le trajeron oro porque Jesús había nacido rey. incienso por haber nacido Dios y mirra una sustancia resinosa, aromática, con propiedades medicinales por haber nacido hombre. todas esas cosas en un solo bebito indefenso. ¡Ay! ¡Cuánta responsabilidad para alguien tan chiquitititita! Y eso que yo me acalambro cuando tengo que cuidar de mi hermanita la traviesa osa melosa. Bueno, sea como sea, ¡Feliz Día de Reyes! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Oli de Sanz! ¡Saludos a lositos días! ¿Quién más anda por ahí? Gladiuszka, Martineszka, Mirandavska, Sandra Mendiola, bendiciones, muchas gracias. ¿Quién más? Diana Patricia Almendritz. Aunque se nos apachurró el corazón cuando se tuvo que posponer el Facebook, ¡ay, sí! Ahora fue un hermoso regalo de Reyes. Sí, muchísimas gracias y una disculpa, pero se quedó sin voz el cuentacuentos. ¡Pero yo podía haberte suplido solita! ¡Ay, sí! Pues, ¿por qué no le entraste al toro, Osías? Helen Mora, feliz y próspero año nuevo. Saludos desde Costa Rica. Hermosa Costa Rica, hemos estado por allá. ¡Qué hermosa! ¡Cuántos! ¡Cuántas reservas naturales! ¡Qué conciencia ecológica hay allá! Susana Lozano, encantan los cuentos, Almadey, saludos desde Puebla, José Emilio, un gran apapacho. Bueno, pues la risa, la risa nos ayuda a desinhibirnos, a establecer relaciones sociales, nos ayuda a vencer los miedos, Mariván, y a proporcionarnos una sensación de bienestar. Por ello, como el canario al alpiste, vamos a los ¡Asististas! ¿Qué te pasa, Melosa? Es que estoy haciendo la tarea y no sé escribir el número 33. ¿Pero cómo, Melosa? Mira, es muy fácil. Primero pones un tres y después pones otro tres. Ah, sí, pero no sé cuál tres va primero. ¡Ana! Hermanito, ¿tú sabes qué dice un pez mago? No, Melosa. Nada por aquí y nada por allá. está bueno, hermanita. Oye, hablando de magos, ¿por qué un mago no sería bueno en el boxeo? Ah, porque tiene que usar su varita y sacar conejos del sombrero y no puede hacerlo con guantes de boxeo. No, está buena, buena deducción, pero no. un mago no sería bueno en el boxeo, porque sería el más golpeado. ¿Tú sabes por qué el mar no se seca? Porque dicen que la luna hace que se mueva y los glaciares se siguen derritiendo a Melosa y... No, el mar no se seca porque no tiene toalla. ¿Qué le dijo una pulga a otra pulga? Cuando te mueras te vas a ir al pulgatorio. No, también tu deducción está buena, pero lo que una pulga le dijo a otra pulga es ¿vamos a pie o esperamos al perro? Mejor no esperamos al perro, taxi. Ya vamos tarde. ¡Al cole, Melosa! ¡Al cole! ¡Al cole! Osías, dime una palabra que empiece con J. ¡Ayer! Ayer no empieza con J. Pero si ayer fue jueves, profe. A ver, hablando de las letras, ¿qué es la O? Una vocal. ¡Muy bien! ¿Y la K? Una consonante que no se puede repetir, profe. ¡Ew! ¿Cuál es el futuro del verbo bostezar? ¡Dormir! ¡Ay! Imposible contigo, Sías. Siéntate. Ahora hablaremos de la gente de otros países. ¡Ay, sí! ¡Bravo, profe! ¡Bravo, bravo! Mire, yo quiero hablar sobre los decimales. ¡Me encantan sus iglus y sus trineos! ¡Esos son esquimales, niña! ¡Pomposa! ¿Cómo se les llama a las mujeres de Persia? ¡Persionas! ¿Cómo se se llaman los habitantes de Francia? ¡Eh! ¡Todos, profesor! ¡Ay! A ver, Jimena, Jimena, por favor. Sí, maestro. Gracias por preguntar. Me siento muy honrada. Con todo gusto. A los habitantes de Francia se les llama franceses o galos de acuerdo a la antigua galia romana. Porque hay que recordar que lo que es Francia fue parte del imperio romano maestro en la antigüedad. En el caso de los que viven en París, el gentilicio es parisino. Y con respecto a la norma de escritura en francés, el gentilicio que hace referencia al nombre de un habitante se escribe con la primera letra en mayúscula. Mientras que el que hace referencia al adjetivo correspondiente o al nombre de la lengua se escribe en minúscula. Por ejemplo, les frances ont répandu partout le bon goût français. Ahora, claro, sí, gracias, gracias, Jimena. Bien, con eso basta. Gracias, Jimena. De nada, profesor. Vamos a la clase de inglés. O sea, ¿cuál es tu nivel de inglés? ¡Alto, profesor! Bueno, pues traduce al inglés la palabra fiesta. ¡Partí! ¡Bien! Ahora úsala en una frase. Ayer me partí el hocico en la bicicleta. ¡Ay! ¿Cómo se dice puerta en inglés? ¿O sías? ¡Dor! ¿Y el que las vende? ¡Vende dor! ¿Y el que las compra? ¡Comprador! ¡Ay! ¿Alguien tiene una duda sobre la tarea? ¿La tarea que dejé el día de ayer? Yo, maestro. ¿Qué quiere decir guay? ¿Por qué? No, pues no más por saberlo. Profesor, ¿qué significa get out of here? ¡Vete de aquí! ¡Ay, bueno, no me voy! Pero no tiene por qué ser tan grosero, maestro. Primero dígame qué quiere decir y le juro que me largo. ¡Que me largo! ¡Que me largo! ¡Uuuuuh! ¡Ay! Niños, hay que recordar que este siglo ha sido el siglo de los adelantos. El internet, los viajes al espacio, muchos adelantos. Adelantos en la ciencia, la robótica, la inteligencia artificial, la medicina, el iPhone. Adelantos aquí, adelantos... ¡Oiga, profe! ¿Por qué no aprovecha y antes de que acabe el siglo nos adelanta el recreo? ¡Es el siglo de los adelantos! ¡Ay! ¡Imposible con ustedes! ¡A recreo! ¡A recreo! ¿Qué es eso, pomposa? ¡Ay! ¡Hola, Jime! ¡Es una carta que me escribió Cías! ¡Pero si está en blanco! ¡Ah! ¡Es que ahorita no nos hablamos! ¡Y como estoy deprimida, Jime! ¡Me da por comer! ¡Me da por comer! ¡Chocolates! ¡Gancitos! ¡Malteadas! ¡Ay, Jime! ¡Me siento más gorda! ¡Qué tengo! ¡Qué tengo! ¡Mucha razón, pomposita! ¡Ay, qué pelada la flaca! Pero, pomposa, yo te pasé mi dieta macrobiótica basada en cocina mexicana, avant-garde. ¡Gancitos! Son pésimos para la salud. Dijiste que los ibas a dejar. Dije, ¡Sí, lo dije! ¡Lo acepto, lo acepto! ¡Gime! Fíjate, hasta me metí a una clínica donde te quitan las ganas de comerlos. Pero si lo sigues comiendo... ¡Ah! ¡Pero ya sin ganas! Bueno, pues para alegrarte te voy a contar ahora yo un chiste. A mí me parece ciertamente un chiste inteligente. Hasta profundo, vieras, hay algo en su escritura que habla de una pluma ingeniosa. ¡Gime! ¡Ya! ¡Ya! ¡Viene el chiste, Jimé! ¡Viene el chiste! Bueno, viene el chiste. Llega un señor muy molesto y le reclama al eléctrico. Oiga, señor, hace dos semanas vine para que me arreglara mi timbre y no ha ido. ¡Pero sí fui, señor! Responde atónito el eléctrico. Estuve tocando como quince minutos y nadie me abrió. ¡Está bueno, amiga! ¡Está bueno tu chiste, pero te falta ponch! ¡Te falta ponch, Jimmy! ¡Te falta ponch! ¡Para los chistes! ¡Ay! ¡Ahí viene Osías! ¡Hazte menos, amiga! ¡Hazte menos! ¡Hazte menos! Osías, yo sé que no quieres hablarme porque sientes que te abrumo, que te persigo, que te mando muchos whats, que te hago dibujos, que te mando videos, que te mando tiktokes, que te aviento avioncitos en el salón, pero es que Osías, es imposible discutir contigo, Sías. ¡Pareces un DJ! ¿DJ, prima? ¡Sí! ¡Sí! ¡Siempre me cambias de tema! ¿No quieres jugar conmigo? No es nada personal, prima. Es que fíjate que hoy ando con vómito y diarrea. ¡Ay! ¿Dónde están? No importa, tráetelos y jugamos los cuatro. Por cierto, Sías, me dijiste que me ibas a imprimir varios de tus poemas para ponerlos en la pared de mi cuarto. Y lo sigo esperando, Sías, lo sigo esperando. Prima, no he podido porque fíjate que le dio un paro cardíaco a mi impresora. ¿Cómo es eso? Es que tuvo una impresión muy fuerte. ¡Ay! O Sías, ¿cuál es el colmo de una azafata que cuando reparte chicles un pasajero le dice ¡Oiga! ¿Y esto para qué es? ¿Eh? Para que no tengan molestias en los oídos al cambiar depresión en el avión dice ella y luego cuando aterriza en el pasajero le pregunta ¡Oiga, señorita! ¡Ya me quito el chicle de la oreján! Está bueno, Sías, está bueno. Está bueno tu chiste, pero ese no es un colmo. Yo pregunté sobre el colmo. El colmo de una azafata es enamorarse. ¡Pero enamorarse! ¡Del piloto automático! ¡Ay! Así estoy con este. ¡O Sías! ¡Sí, prima! ¡O Sías! ¿Tú sabes que el amor es como el wifi? ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¡Está en el aire! ¡Pero no todos tienen la contraseña! ¡O Sías! Para obtener esa contraseña ¡Dime algo con amor! ¡Amortiguador! ¡Ay! ¡O Sías! ¿Qué le dice una chinche a otra chinche? ¿Ya no me piques manita? ¡No, Sías! ¡Una chinche! ¡Le dice a otra chinche! ¡Voy a ser chinchera! ¡Quiero caballito! ¡No! ¡Ajá! ¡Sí! ¡No! ¡Carallito! ¡No! ¡Ay! Espero que hayan disfrutado estos chistes que hemos seleccionado para ustedes con nuestras mascotas. ¡Saludos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya veron! ¡Nos vamos! ¡Saludos hasta Querétaro de parte de Chenoa y Carol! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Los recuerdo muy bien a Chenoa y a Carol! ¡Un gusto de ver a Osías! ¡Saludos a Giselle Jassi y Elián desde Durango! ¡Feliz Día de Reyes! ¡Saludos a Luis Fernando Escamilla! ¡También, por supuesto! ¡Feliz! ¡Felices de volver a verles! ¡Noemi Tapia que es nuestra fan desde pequeña! ¡Feliz año! ¡Claro! ¡María Aurora Vázquez Valerio! ¡Te queremos pomposa! ¡Ya tiene su club de fans! ¡Pomposa! ¡Rosario Paulín! ¡Laura Morales! ¡Laura Morales Hernández! ¡Pobre osito! ¡Grisel Trejo Hernández! ¡Saludos desde Atizapán de Zaragoza! ¡Quién más anda por ahí! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Te queremos pomposa! ¡Cathryn Vázquez! ¡Saludos desde Ciudad del Carmen! ¡Ojalá podamos ir! ¡Y me hicieron reír mucho con los chistes! ¡Muchas gracias! ¡Palme Flores! ¡Aarita Martínez! ¡Saludos a las mascotas! ¡Laura Morales Hernández! ¡Feliz Noche de Reyes! ¡Jazmín Alvarado! ¡Saludos hasta Puebla! ¡Claro! ¡Lulosa! ¿Todavía estás despierta, Lulosa? ¡Porque se va muy temprano! ¡Sí! ¡Saludos a mi queridísima ahijada! ¡María de Lourdes! ¡Que ya tiene! ¡Ya! ¿Quién tiene cumple? ¿Quién tiene cumple? Muy pronto viene cumple. ¡Viene cañada! ¡Ya! ¡Ya! ¡Quiero pastel! ¡Brrr! ¡Jéssica Macay! ¡Gracias! ¡Gracias, Mario Iván! ¡Dice Jessica Macay! ¡Aarita Martínez! ¡Saludos a todos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Les recuerdo! ¡Les recuerdo, amigos! ¡Que para los papás! ¡Ofreceremos muy pronto el espectáculo unipersonal diario de un loco! ¡Del genial relator de historias! ¡Nicolay Gogol! Se trata de un trabajo escénico con música original del maestro Omar González y de la mano de la directora Luli Rede, retorno a los escenarios del Centro Cultural Helénico, celebrando 10 años desde que estrenamos esta obra, este unipersonal diario de un loco. Que muestra un mosaico humorístico y a la vez terrible de la locura. Brinda al actor múltiples retos, vericuetos interpretativos. Asimismo, el histórico montaje que sobre el diario de un loco presentase por muchos años el gran maestro Carlos Ancira, algunos lo recordarán bajo la dirección de Jodorowsky, hizo historia teatral en México y creó la tradición de ofrecer monólogos los días lunes en la Ciudad de México. Nuestro montaje rinde tributo al maestro Ancira, se suma felizmente a dicha tradición. Estaremos únicamente los lunes, a partir del 22 de enero en la Ciudad de México de 2024 hasta el 8 de abril. Diario de un loco de Nicolay Gogol, dirección Luli Rede, con un servidor Mario Iván Martínez, los boletos ya están disponibles. Los esperamos. Nos vamos, nos vamos, vuelen pues, queridos seguidores, desde esta trinchera virtual, los mejores deseos para este año que comienza. Saludos desde Apan Hidalgo, maestro Mariván, gracias por esta noche. Ya quiero que venga el monólogo, dice Alexis Lex. Rosario Paulín, gracias por sus aplausos. Elba María Ramírez Castillo, saludos siempre recordándote como Steve Norton en Mañanas para Siempre. El gringo loco, mariván, ¿cómo te dan gringos, vea? Pues bueno, un güerito de rancho, ni modo, mano. Gladiuska Martínez, hasta pronto, feliz Día de Reyes para todos. Muy bien. Este año está en pañales, como una hoja en blanco. Y en ella hay que dibujar muchas cosas buenas, que este año traiga oportunidades, reconciliación, fortalecimiento de los lazos fraternos, nuevas amistades, Mariván. Y sobre todo, paz, paz y tranquilidad para todos. Por ello, vamos a finalizar este Facebook Live con un tema que me parece idóneo para dar inicio a 2024. Un exhorto para cultivar la paz en estos tiempos convulsos que vive el mundo. Y se titula, Vela por la paz. Es de mi amiga y cantautora, Dianita Curiel. A ella le enviamos nuestro agradecimiento, nuestro agradecimiento por su arte y el más cálido abrazo. Así pues, niños de hoy, adultos del mañana, canten conmigo y enciendan una velita por la paz. Enciende una vela por toda la humanidad. Con la luz de una vela encendemos un millón. Encendamos una vela con amor. Encendamos una vela el día de hoy. De velita en velita se enciende en un millón. De millón en millón la tierra brillará. Con estrellas en el cielo por toda la eternidad. Enciende una vela por la paz. Y un milagro al planeta cubrirá. Enciende una vela por la paz. Y los niños nuevamente jugarán. Enciende una vela por la paz. Y el amor por fin triunfará. Enciende una vela por la paz. Y ahora los invito a apagar la luz y prender las velas digitales de sus teléfonos. Todos tenemos una velita ahí dentro. Hoy, más que nunca, el México y el mundo necesita la paz. Enciende una vela por la paz. Enciende una vela por toda la humanidad. Con la luz de una vela encendemos un millón. Encendamos una vela con amor. ¡Canten conmigo! Enciende una vela por la paz. Y un milagro al planeta cubrirá. Enciende una vela por la paz. Y los niños nuevamente jugarán. Enciende una vela por la paz. Y el amor por fin triunfará. Enciende una vela por la paz. Por los niños mexicanos. Por los niños libaneses. Por los niños mexicanos. Por los niños de Israel. Por los niños palestinos. Y de Irlanda también. Por los niños de Brasil. África e Irak. Los niños del mundo merecen la paz. Enciende una vela por la paz. Y el amor por fin triunfará. Enciende una vela por la paz. ¡Ay! Enciende una vela por la paz. ¡Cuán necesario resulta ahora! Va nuestro agradecimiento. Queridos seguidores. Por acompañarnos. Esta noche. Esta noche. De feliz comunión entre amigos. A través del arte. De los cuentos. De la risa. De los buenos deseos. Para que este 2024 que comienza. Sea próspero. Feliz. Soy Mario Iván Martínez. Hasta la próxima. Y feliz día de reyes. ¡Feliz día de reyes!